La historia de Zacarías Habían pasado 700 años desde que el profeta Isaías predijo la venida del Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen con su vida y dará a Dios y a Dios. En esos días, los hebreos no sabían que Él se llamaría Jesús. Lo único que sabían era que algún día Dios les enviaría un Salvador. Al pasar los años, muchas personas olvidaron la promesa que Dios les hizo de enviar un Salvador. Pero no fue así con el sacerdote Zacarías. Él y su esposa, Elizabeth, sirvieron a Dios de la mejor forma que conocían y siempre le dieron el primer lugar en sus vidas. Zacarías y Elizabeth siempre habían querido tener hijos, pero no podían. Eso les daba mucha tristeza, Pero siguieron creyendo en Dios y esperando la venida del Mesías. Un día, todo cambió. Zacarías estaba quemando incienso en el templo. De repente, apareció un ángel del Señor. Zacarías se atemorizó, pero el ángel le dijo, El ángel le dio a Zacarías muchos detalles del hijo especial que tendría. Cuando terminó de hablar, Zacarías le preguntó que cómo sabría que eso era verdad, ya que él y su esposa eran demasiado ancianos para tener hijos. El ángel le contestó a Zacarías que por haber dudado de su palabra, él no podría hablar hasta que su hijo naciera. Zacarías salió del templo y se fue a casa. Seguramente se preguntó cómo le diría a su esposa que tendrían un hijo. ¿Le creería a ella? ¿Pensaría que estaba loco? ¿Y cómo se lo iba a decir? No podía hablar. Zacarías se apresuró a llegar a casa para contarle a su esposa que acababa de recibir una visita increíble del ángel Gabriel. No sabemos muy bien cómo le contó su experiencia, pero de seguro se las ingenió. Puedes leer esta historia en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 22.